El otro cuarto se ha tenido Así, 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 exacto, así, así La madera que se tiene catalán, la madera que se ha tenido Allá por favor, al cuarto de acá, al cuarto de aquí adentro Estamos mirándote ese cuarto de allá Ya está controlado ya Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, está unendo, adentro Claro Allá arriba, está unendo Allá arriba, está unendo Allá arriba, está unendo A la llanta, a la llanta, bájale esa llanta a prender Amigo Con el baldecito, échale Con el baldecito, échale